Se va a hacer de noche, se va a hacer de noche y por aquí no se puede ir, vámonos. Madre mía, tienen una fiesta y montan los zombies que no han ido normal, tío, vámonos. Hola Charpeja, ¿cómo vas? Soy Churneo y estamos jugando a Daily Day. Vamos a seguir jugando un ratito más a este juego de supervivencia con zombies piselaos. Porque la verdad es que lo podíamos probar el otro día y me gustó. Eso sí, es complicado que te cagas, tenemos que aguantar todo lo que podamos. Y se inicia siempre un campamento nuevo, con personajes nuevos y demás. Así que nada, tío, vamos a seguir un ratito aquí jugando con este Daily Day que me ha molado, tío. Me ha molado y muchas gracias a los creadores por haberme dado el juego. Voy a poder seguir jugándolo aquí en el canal. Así que a ver, nuevo juego. Desbloqueamos algunas cosas, lo que pasa es que no me queda claro. ¿Qué coño? Desbloqueamos, no tengo ni puñetera idea. Sí, esto va a moverse como puñetadera. Me tenía que dar al autobús para empezar la misión, a ver. ¿No me tenía que meter en el autobús para empezar la misión? A ver. Y aún no tal... Espera, yo quiero empezar la misión, tío. ¿Cómo empezó la misión? Poder especial, poder especial. Vamos a ver. Sí, le doy al click, pero esto no hace nada. A ver, selecciona el arma. Ah, tengo que darle a empezar. Ya no hace falta que me montara el autobús. A ver, donde haya menos riesgo, empezamos aquí. Ya no hace falta que le dé al autobús. Directamente le daremos que darle al estar. Eso lo han cambiado. Antes le teníamos que dar al autobús, ya no. A ver. Hay que tener mucho cuidadito, tío. Un puto musiquita nueva. ¡Hortia! No, no, no. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos por aquí. Que aquí el objetivo es lootear, tío. Aquí el objetivo es lootear donde marquen lootear. A veces lootea todos los manzanos. Ya que hay loot. Nos podemos meter aquí dentro. Pero, pero meteros dentro. Venga, lootear, lootear. Tú vete pa'cá, tú vete pa'cá. Vete pa'cá, vete pa'cá. Vete pa'cá, tío. A atacar, ¿vale? Madre mía. Lo van a matar. ¿Cómo no se vaya pa' allá? No, para favor, no. Va a curar el dos. Pero, 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 ¿por qué no se cura? Bien, curado. Ya estamos curados. Perfecto, a ver. Vamos, vamos. El autobús está listo en 17. No, no, no. Yo me tengo que ir pa'cá. A ver. Pero, ¿por qué se van por ahí? Pero, vamos a ver. Venid pa'cá, tío. Nos quedáis en Torver en general. Vamos a ver. Dice que tengo que lootear los manzanos y las tiendas, ¿no? A ver, los manzanos. Lootea. A ver, lootea a largo. Bien, looteando a largo. Pero, ¿por qué no disparan, tío? A ver, aquí vienen un montón, tío. A ver si lo puedo seleccionar. Mira, le pegamos fuegote a esa mierda. Bien, ¿esto qué es? Son cajas. Pero, ¿esto lo puedo lootear también? Level up. No sé por qué cuando yo sube de nivel, pero sube de nivel. Y en el cartelito este se marca, no sé por qué. A ver, tira otro poeta aquí. ¡Fuera! ¡Guau, que vienen! A ver, subid para arriba. Bien. A ver. Dos manzanos. Me queda otro manzano por lootear. Son dos manzanos. A ver. Lo que pasa es que el tema, cuando se haga de noche los tenemos que mirar de aquí, tío. A ver, cura. ¡No! Pero es que hacéis. Fumado. ¿Esto qué es? Una máquina de refresco. Que lootea. ¿Esto qué es? Espada más dos. Eh, confirmar. A ver, la compro. Los zombies tienen un nivel del uno al tres. Incrementa. Estas son más fuertes. Y para volver, como es. Vale, cambia. Venga, va. Hay que poner loot. Hay que meterse rápido y lootear rapidito, que si no... Pero meterlos dentro. ¿Pero por qué no se meten? Tenéis que lootear. Madre mía. Me van a matar otra vez, tío. No hay cura. Vamos a hacer de noche, tío. Vamos a hacer de noche. Esto se complica un montón. Vámonos de aquí. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. No puedo curar, no puedo curar. Ahora, vámonos de aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero por aquí, fumado. Mierda, me van a matar. Vámonos. Tengo que buscar los coches. Ya no me da tiempo, tío. Me tengo que meter. Star engine. Venga, vámonos. Vámonos, vámonos. Se ha hecho de noche. Nos tenemos que pirar. Pero meteros en el autobús, fumado. Nadie va a meterse en el autobús, ¿no? Vale, volvemos al campamento. Casi nos matan, tío. Casi nos matan, colega. A ver. ¿Os puedo curar o no os puedo curar? A ver. Os tengo que curar, tío. ¿Os puedo curar? ¿En serio? Especial power. Esperamos a ver. ¿Cómo os curo, tío? Una espada. Y parados los de comer, ¿cómo coño es? A ver. Tienen que recuperar. Bien, ya está recuperado. Perfecto. A ver, esto continúa. Está el área lleno de manzano. Y el peligro es uno. Venga, bajámonos a este. Más o menos lo tenemos claro. Lo que pasa es que es complicado de cojones, tío. Hay que tener cuidado. Porque cuando se hace de noche, que hoy se va a haber matado. A ver si llegamos de noche. A ver. Tiene aquí un cohete. Hay que poner almacén. Para dar más de entrar. Venga, que ha entrado a lootear, eso es. Vaya, hay un coche. Está terminando de lootear. A ver si este puede lootear el coche, tío. A ver, tira otro cohete ahí. Aguanta. Es que tiene mucho que lootear el power solo, tío. ¿El coche se lootea o no? Bien, el coche looteado. A ver, lootea todas las tiendas. A ver, la tienda se está así. Hay un montón de cosas. A ver, tira otro cohete ahí. Bien. Son mis hatos más por culo. Tiene que se cargue. Voy tirando cohetes y ya está, tío. A ver. Vamos, tira otro. Eso es perfecto. A ver, tira para arriba. Cuidado. Sube. Sube, sube, sube. A ver, ese te lo puedes cargar tú solito, ¿no? Uy. Se marca algo, pero no se lo cae. Aquí pone loot. Aquí pone otra. Venga, métete en la casa. Pero métete en la casa a lootear. Pero ¿por qué no lootea, tío? Venga, vamos, corre. Vamos a tirar aquí un cohete. Eso mete en la casa a lootear, tío. Tenemos que estar los dos juntos, tío. A ver. Vámonos para acá, vámonos para acá. Corre, 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 corre. Vamos, si necesitas que oscure, oscuro lo mueve todo. A ver, lootea todas las casas pequeñas. Vamos, vamos, vamos. Ese coche no se puede lootear. Casas pequeñas. Seguir ni nada, tío. Por aquí. Hay una charca. Casas pequeñas. ¿Dónde están las casas pequeñas, tío? Yo no me voy a mandar para lootear, eh. A ver, cura. Casas pequeñas, tío. Pues se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche. El motor, hay que arrancar. El motor hay que mirarse de aquí, que si no me lo matan. Vámonos, vámonos de aquí. ¡Eh, eh, eh! Que me lo matan a ese. Pero métete en el coche. Vámonos de aquí. El logro desbloqueado. El motor, bottle collector. Pues ya está, tío. Averiguamos. Bien, seguimos vivos otro día. Aquí lo importante es aguantar todo lo que se puede ir más. A ver. Bien, tenemos bastante mierda. Eso es. Scrap, chatarra, 81. Y esto era para carastear como cojones. No tiene suficiente chatarra. A ver. Este hombre tiene... Está rota. ¿La puedo reparar? Vamos a firmar. Bien, ametralladora a reparar. Y este hombre lleva pistola. Pero no sé ahora mismo qué puedo hacer. Si se me acaba la comida, tío. A ver, continuar. Esto es un hospital. Venga, va. Tiene poco peligro. Vámonos. Vámonos, tranquilitos. Necesito coger manzano. Si no cojo manzano, me quedo sin comida. A ver. Aquí hay un hospital. Aquí hay un hospital y aquí seguro que hay de todo. A ver, tiro la bomba aquí. Venga, lo metemos en el hospital. Venga, lutea. Capito, mételo dentro. Vamos. Tira aquí un cohete. Eso es. Aguanta. Bien. Tenemos que lutear el puñetero hospital, tío. Lo que pasa es que va a tardar mucho en terminar. A ver, tirame acá. Aquí hay algo brillando. Lutea el coche. Bien. A ver, tira una bomba. Bien, apoya aéreo, apoya aéreo. Eso es. Vamos. Aquí hay nada, tío, para coger. La callecita esta de mierda. Aquí pone loot. Venga, mete dentro. Eso, a lutear. Venga, lutea. Tira aquí un cohete. Eso es. Perfecto. Aquí abajo ni nada. Mierda, mierda. Vámonos, vámonos. A ver, cura. Corre, corre, corre. Vamos, vamos. Tira aquí un cohete. Eso es. Así es que das una prisa cojonuda, tío. Mira, estamos cogiendo luz, estamos cogiendo mierda. A ver. Luteo todos los hospitales, pero solo hay un hospital. Bien, vámonos. Healing, emergencia. Bien. Arriba, arriba, por aquí, por aquí, por aquí. Arriba. Vamos, vamos, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Hay algo por aquí para coger o no? Mira, acá hay un cartel. Está luteando el cartel. Pero en el cartel, ¿qué coño es? Bien, me llevo el cartel, pero no sé qué cojones. Por aquí ni mapa. Vamos, para arriba. Estoy demasiado lejos del coche, eh. Estoy demasiado lejos del coche, tío. Vamos, por aquí. Está haciendo de noche. Está haciendo de noche, tío. A ver. Me la voy a jugar. No, no, ¿qué coño me la voy a jugar, tío? Enciende el botón. Vámonos de aquí. Vámonos, vámonos. Bien, miramos. La clave es que cuando se hace de noche, hay que largarse. Hay que lutear rapidito, tío. Si no luteas rápido, te matan. Está claro. Vamos aguantando, tío. Vamos aguantando. Bien, tenemos provisiones. A ver. Esto. Manzana para ti. Manzana para ti. Bien. ¿A ti te puedo hacer algo? Level 1. Esto no está roto. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Tengo 87 de chatarra, pero no sé si puedo hacer objetos nuevos. ¿Esto qué es café? Upgrade. Cambiar. ¿Esto qué es? Mal esto. No sé para qué sirve el café o lo otro. Ok. Cambiar. Killing emergencia. ¿Pero esto gasta más que esto? 60 y esto cuesta 60. Upgrade. Durante 10 segundos la cura no tiene cooldown. Te imagino que será mejor, no digo yo. A ver. Venga, a continuar. Este que tiene menos peligro. Vamos poquito a poco, tío. Subiendo el nivel. Cogiendo cosas. Y ya está, tío. Luego está guapo, eh. A mí me gusta. A ver. ¿Qué tienes que dar tiempo, tío? Tenemos solamente un puñetilo minuto para pasar las cosas, tío. A ver. Arriba. Va. Por arriba no se puede. Reviro un pavo. Venga, rapidito. Hay cosas para lootear. Hay casas aquí o no hay nada. No hay ni nada. Y para abajo. Madre mía, aquí nos han tangado. Aquí ni nada, eh. A ver, aquí pone loot. Venga, va. Va para dentro. Va lootear. A meteros dentro. Tira aquí un cohete. Bien, tiramos un cohete. Se que le pegue en la cara. A ver. Lootea todos los warehouse. ¿Qué para tan fácil, coño? Venga, va. Looteado. Perfecto. ¿Y aquí por aquí qué hay? Aquí ni nada. Si no se pone flechita no podemos entrar. A ver, tira aquí un cohete. A ver, perfecto. Seguimos. Metemos un pinada. Subimos para arriba. Si es que se va a ser de noche en breve, tío. A ver, sube, sube, sube. La autobusta. Ahí. Listo. No hay nada en esta zona. Si que es pequeño esto, tío. No hay nada. Ah, sí, 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 sí. Sí hay cosas, sí hay cosas. Hay que poner loot. Mételo dentro. Mételo dentro. Tira la bomba Bien, aquí hay un coche Lootealo Bien, coche looteado Perfecto 12 segundos Aquí también pone loot abajo A ver, tira aquí un cohete Péterlo aquí dentro Péterlo aquí dentro Venga, lootea Tiene que terminar Lootea esta mierda Me pasa a mí que nos vamos Estás de noche Pura instantánea Tiene que terminar Tiene que terminar Se pone nervioso Vámonos, vámonos Vámonos para el autobús, tío Para el autobús, colega Yo tengo que ir al autobús No, no, por ahí no Por ahí no se va Tira un cohete Arriba, arriba, arriba Pero por ahí Vamos Corre Pero corre fumado para arriba A ver, cura Vamos A la izquierda Si no corren más, tío Me parece que me los van a matar, eh Vamos, vamos, vamos Bajo ¿Dónde puñetas está el autobús, tío? No estaba aquí Aquí no está el autobús ¿Dónde cojones está mi autobús, tío? A ver, dos, dos, bien Cura Bomba Mierda, no encuentro mi autobús, tío No encuentro mi autobús No lo encuentro No sé dónde coño está Vamos, cura, arriba Tiro la bomba Sube No puedo curar No puedo curar No, 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 no No, tío ¿Dónde coño estaba mi puta autobús, tío? Joder A ver, continuar Otra vez desayuno, ¿verdad? ¿Esto qué es? Sick bed Enfermo en cama Confirmar Pero, tío Si lo estaba haciendo de puta madre A ver, nuevo juego Enfermo en cama Confirmar A ver, no sé qué ha pasado ahí, tío No he encontrado el autobús, tío No sabía dónde estaba Me he perdido, colega Me he perdido, tío A ver, empezamos con dos nuevos Este lleva un cuchillo Este lleva una pistola Pues venga, va Empezar Venga, va Zona de poco peligro Si me matan Pues muerta a empezar Y ya está, tío Pero no pasa nada, tío Lo tenemos claro Lo tenemos claro, eh Tenemos un poco tiempo, tío Para lootearte esta mierda Pero muy poquito tiempo, tío Y si mal no se ve nada Los coches no se pueden lootear Este mapa está cortado Por aquí No sé que ni nada, tío Activa todas las máquinas de bebida Sí, pero ¿dónde están las máquinas de bebida, tío? ¿Dónde están las casas de lootear? Pues aquí ni nada Me están tangando, tío Aquí ni nada Aquí no hay nada, tío Para lootear V Aquí pone loot Venga, va para adentro Bien La cosa se pone tensa, tío Tú lootea, tú lootea a saco, tío Vamos Tiene la barra Eso es, para afuera Vamos de aquí Pistol, arma Bien A ver, sigue por aquí Sigue por aquí No hay nada Es que ni nada, tío A ver, tira un cohete Eso es Vamos para arriba Esperamos 50 segundos Aquí pone loot Para adentro Bien Tira un cohete aquí Eso es Y tú de mientras A ver si puedes coger algo, tío Venga por aquí A ver, tira un cohete Eso es Bueno, un cartel de hospital Pero eso no sé si sirve para algo No, no, no Que no te den Las máquinas de bebida No sé dónde están Y el otro ¿Y el otro dónde está, tío? Arriba, arriba Arriba fumado Una cuerita instantánea V Eso es Aquí que tenemos A ver, así que es grande el puñetero mapa, tío Ya se va a ser de noche Y me van a matar Máquina de bebida Máquina, máquina Lootea la máquina Eso es A ver MP5 ametralladora No tiene suficiente chatarra Cuesta 87 41 362 Es que no tengo suficiente dinero, tío No tengo más No tengo dinero No tengo chatarra Se va a ser de noche Se va a ser de noche Y por aquí no se puede ir Vámonos Esto se va a liar Esto se va a liar, tío Mira que es ese de noche, colega Se ponen todos cabalongos Vámonos de aquí Vámonos, vámonos para abajo No te coño que del autobús, tío No sé dónde está, colega A ver, curita Curita, curita, curita instantánea Vamos A la izquierda Corred, corre, corre para el autobús, tío Venga Encender el motor Tira aquí un cohete Venga, todos para dentro Esta vez sí hemos llegado al autobús, tío De puta madre Bien A ver Pico de manzana Vamos bien Ellos comen Se ponen tranquilitos A ver ¿Este qué le pasa? Esa ha roto el hacha bien Pues se la podemos arreglar O no podemos arreglársela Cuesta de la chatarra Arreglársela bien La pistola se la ha roto Y no tengo suficiente chatarra Bien Entonces me tengo que hacer otra misión Warehouse Cabbage Clear view Vista clara Venga, nos metemos ahí A ver si podemos aguantar un poquito más, tío A ver Vamos al pueblo Que lutee todos los manzanos Sí, pero los manzanos, ¿dónde coño están? Hay mucha gente, tío Bien, empezamos ahí Acá hay un manzano Me lo tengo que llevar Bueno, cura Lutea el manzano Cura Cura, 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 cura Ahí ¿Dónde están las casas? Ahí por una casa de lutea Vamos para allá A la derecha Quedalo aquí dentro Tiro el cohete No puedo A ver Cuidado, cuidado, cuidado Fumado Que estás casi a punto de palmar Bien, curita Si no sale el compi, colega Acá, 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 acá Acá, acá, acá Acá, acá No hay que ir a Para tirar un cohete Vamos, vamos, vamos Es que avanza, es que avanza Bien, bien, bien Seguimos Ya no me queda claro Dónde coño están los autobús No soy de Tati Vaya, vaya, vaya Aquí ni nada para lutear Aquí ni nada, tío Aquí ni nada, tío Tengo el 3 también El 3 pa' qué Ah, que nos vamos curando Vamos A la parte de arriba, colega A ver El autobús está allí A la izquierda Sube Se va a ser de noche ¿Arriba hay algo? No A ver, por aquí hay algo No hay nada Y ahí cómo se llega, tío Si no hay callejones para pasar Se va a ser de noche ya, tío Vamos A ver si me da tiempo, tío Me tira un cohete Bien, seguimos Por aquí, por aquí, por aquí Arriba Vamos Derecha, la casa de luz O sea, tira un cohete Venga, aguanta ahí Aguanta toda la copada Aguanta, todo aguanta ahí Vamos, lutea nos tenemos que pirar, eh Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Cogete Vámonos, vámonos Vamos, vamos, vamos Corriendo A la izquierda Vamos, vamos Pero corre A la izquierda, a la izquierda Izquierda, izquierda Cura No puedo curar Arriba Encender el motor Páfalo Motor encendido Para adentro Bien, lo tenemos Está costando un montón, tío Está costando esto un montón Pero tenemos comida Que es lo importante A ver, tenemos 10 manzanas Bien, tenemos ¿Cuántas chatarras? 36 ¿Le puedo reparar la pistola al chaval o no puedo? Roto Cuesta de confirmar Bien, le reparamos la pistola Perfecto A ver, tienen que comer Comer Y comer Perfecto, continuar A ver, vamos a arriesgarnos con Rescatar Vamos a arriesgarnos con esto A ver qué pasa Por el otro día recuerdo Que nos llevamos a un tío Un tío que era vestido de plátano Se vino con nosotros A ver A ver, llegamos A ver, por aquí se puede pasar O no se puede pasar Guau, que me quemo Y se lootea todos los manzanos A ver, tiene aquí una bomba y sube Arriba Y se buscan los coches looteables Esto no es un coche looteable, no Por ahí hay niebla Por ahí no se puede pasar ¿Aquí hay un manzano? Me lo llevo A lootear el manzano ¿Por aquí hay algo? Bien, manzano fuera Vamos por aquí Arriba Pero, pero ¿veis para acá? 3,99 Las hamburgasas me las puedo llevar Yo no sé qué coño hay que hacer aquí Tío, está brillando esto No entiendo lo que hay que hacer Mierda Cura Sube Sube A ver Va, que hay un bocollón de gente No se ve nadie En el puñetino mapa Voy a tirar aquí un explosivo Cuidado 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 Hostia, madre mía Viene un zombito gordo Hay una pista Si es que no se ve Mira aquí hay coches para lootear A ver Cura ¿Tenés más coches para lootear? ¿En serio? Pues vaya mierda Tío Aquí hay ni casas de luz Vamos a ver Le voy a dar al 3 Vamos Vivo 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 Se va a hacer de noche Se va a hacer de noche el coche para lootear Bien Coche looteado Por aquí nina Se va a hacer de noche Se va a hacer de noche Se va a hacer de noche Tira aquí el cohete Tira aquí el cohete Vamos, vamos, vamos Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por debajo Por debajo A la izquierda A la izquierda que es de noche Se pone muy cabreado Vámonos de aquí Tira el cohete Por abajo, por abajo Por abajo ¿Dónde coño está mi autobús? Tío A ver Vamos Todos vienen de allí El autobús creo que está Para abajo, a la derecha, creo A ver Vamos Eh, dice ayuda Dice ayuda ese tío A ver, ayuda Vétenlo dentro A ver, tiran el cohete Curación Lo tenemos que rescatar Ese pavo A ver si no lo podemos llevar Vamos, vamos Se viene, se viene, se viene Ya tenemos Ya tenemos Lo hemos rescatado, tío Vámonos de aquí Se va con el fuego Arranca el botón Tira con el cohete Venga, botón arrancando Esperando Bien Hemos conseguido rescatar al Nota Y hemos looteado cantidad de cosas Perfecto, tío A ver Hay alguna arma rota Para poder repararla o algo O no pasa nada Ya somos tres Bien Tenemos siete A ver Aquí tiene algo roto Este no tiene nada roto A ver Este tampoco Este lleva un revólver Pues de puta madre, tío Pues ya está Pues bueno, chav Me parece que la hemos dejado por aquí Madre mía La verdad es que este Daily Day La verdad Está muy, muy, pero muy guapo Un juego de supervivencia así Piselado Muy guapo, tío Tienes que irte a los poblados Lootear chatarra Coger comida Y la verdad es que está muy bien, tío Me está gustando Me está gustando un montón Ya no sabéis lo que habrá Me parece chav Pero si queréis abajo en los comentarios Pero bueno, la vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad por estar ahí Espero que os haya gustado No dale a like, suscribiros Y no olvides comentar No me voy a ver en el siguiente